Hola, hola, ¿cómo están? A ver, otra vez ya me conecté, ya me conecté otra vez, a ver, vamos a esperar a que se conecten otra vez, mis poderosas, las poderosas de Fer Corona, aquí andan, Yari Durán. Yari Durán, las poderosas, uy, bonita 0606, besos, Montse Ramírez, Jimena Nájera, las poderosas que también ya llegaron, oigan, las poderosas se pasan, eh, se pasan, me traen de bajada con sus memes, me echan carrilla de todo. También están las tóxicas, aquí andan las tóxicas de Fer Corona, por las que amamos, las potras de Fer Corona, Irma Torres Sánchez de Mis Tacitas. Pero bueno, entonces, en lo que espero a que David, lo que pasa es que David está en el periférico y no tenía muy buenas señales lo que me dice, pero en lo que se conecta otra vez, les platico que sí, que estoy muy contento, estoy muy emocionado por esta oportunidad, como cantante y como compositor, era una oportunidad que yo desde siempre estaba esperando poder entrar con una de mis canciones a Televisa y en esta ocasión, pues de la mano de David Cepeda y de Davi, un amigo de Estados Unidos, con los tres compusimos esta canción. Y es una canción muy, muy bonita, el arreglo está más como pop, porque la novela sí lo requirió, entonces estoy saliéndome un poquito de mi zona de confort, este, abre un OnlyFans... No, esas cosas no me gustan, me dan pena, imagínense, me dan pena esas cosas. Cobras por siempre, eso, cobras, arriba las cobras, arriba las cobras. ¿Por qué no nos saludas? También somos tus fans. Mis enamoradas, no las había visto, las enamoradas de Fer Corona, las desveladas de Fer Corona, vas con todo, dicen también. Ando viendo la novela, ah, pues es que la novela está al aire ahorita. ¿A dónde tan pinche guapo? Gracias, mis tóxicas, me encanta ese club de fans, me encanta. A ver, vamos a ver si el David ya está otra vez conectado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya estoy. A ver, giró a Mir Salinas, ya no supe cómo te fue en el torneo de Poza Rica. Bien, jugué muy bien, pero jugamos como siempre y perdimos como nunca, ¿o cómo es? Perdimos como siempre y jugamos como nunca. Que sigan los éxitos, muchas gracias. Pati, hermosa, muchas gracias. Pati, las tóxicas, mucho éxito, Fer, te amamos yo también. Blanquis, ¿ya me pueden enamorar de David? Ay, no, 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 no. Ahorita, ahorita, en breve, mi hermanito David se va a conectar con nosotros, solo que está llegando a su casa. Mientras, a ver, vamos a ver si me acepta la invitación. Te quedo perfecta. Ay, chiquita, espérate. Y ustedes están aquí muy guapas. Me la pasas. Bueno, es más, voy por mi guitarra Voy por mi guitarra Tómame otra Ven Chetito Pero Chetito en medio Sí Vente Chetito Otra foto, acá Sí 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 Espérate Carolina Estefany How are you in regards? Saludos ¿De dónde eres? Patricia de Monreal ¿Cómo estás? Ana Ibis Besos hasta Besos hasta Ya se me olvidó No se me olvidó No se me olvidó Phoenix ¿Sí, no? No ¿Sí? Phoenix Tengo la pérdida en memoria Me encanta Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Te enamoras Te enamoras No, 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 no. Le anda contestando los mensajes a Serrat. No, no estoy contestándole los mensajes a Serrat. Estoy con David porque me está diciendo que ahorita ya se va a conectar. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son? Quiero que seas mi novia. Déjame ser el hombre que a ti te enamoras. Solo dime que sí. No me sé esa canción. Ya la había tocado el otro día, ¿no? Quiero que seas mi novia. Déjame ser el hombre que a ti te enamoras. Solo dime que sí. Quiero que seas mi novia. Y aunque la gente no le guste, no me importa. Solo dime que sí. Y caminar junto a ti. Solo dime, por favor. Solo dime que sí. Sí, mi David, aquí yo les ando echando una serenata a las fans. En lo que llegas, en lo que llegas. Me dice que ya casi llega para entrar en vivo. Aún conservo el video que me mandaste. Ok, me encanta que conserven lo que les doy. Lo que sea que les doy. Lo que sea que les doy. Lo que sea que les doy. Oigan, es más, les voy a cantar de una vez la canción de Un Millón de Caricias. Para que cuando la escuchen en la tele cantada por David y por mí se acuerden que les di la primicia a ustedes aquí en el Instagram. Ahí les va. Hace mucho que no la toco en guitarra. Vamos a ver. No puedo esperar Ni un segundo más Afrontemos la verdad Te lo digo aquí Basta de sufrir Es momento de arriesgar Y entre mil suspiros Firme te lo digo Eres mi necesidad Un millón de caricias Sé que tú necesitas Ya te abrieron heridas Que marcaron tu vida Demasiadas mentiras Ilusiones perdidas Por vencer tu dolor Mi vida entera daría Mi vida entera daría El pasado ya Se ha quedado atrás Vamos juntos a luchar Te lo dirías En mí Más tarde Mi memoria Acuérdense que es malísima Y entre mil suspiros Firme te lo digo Eres mi necesidad Eres mi necesidad Un millón de caricias Sé que tú necesitas Sé que tú necesitas Por vencer tu dolor Por vencer tu dolor Mi vida entera Yo daría yo daría Por ti Un millón de caricias Tocaro Estaba yo trabajando Estaba yo trabajando En algo ahí en Televisa Que ahorita les vamos a contar Qué era Pero estoy esperando A que David se conecte Pero mientras les voy a ir Les voy a ir cantando Nunca cambien No, vamos a cantarles La última canción Que estoy promocionando Que se llama ¿Qué fue lo que pasó? Que yo sé que les gusta Y a mí me gusta mucho Interpretarla también ¿Ok? Aquí anda mi abuelita Para que la vean Mírenla Hoy Le pusimos Bueno no Le pusimos sus flores Nuevas Y miren qué bonito Florecieron Que definitivamente Me está bendiciendo Mucho desde el cielo Más que antes Más que antes Como que le está echando Ganas ahorita Desde el cielo Mi abuelita hermosa Que extraño mucho ¿Qué fue lo que pasó? Ahí les va ¿Cómo se consuela un corazón ¿Qué fue lo que pasó? Dime cómo mando al diablo Mientras juegan a olvidarme Te lo agarraste Te lo agarraste por su méndigo capricho Pero estoy seguro Que en las noches Mientras juegan a olvidarme Lo confundes Y hasta le dices mi nombre ¿Qué fue lo que pasó? Dímelo Dímelo por favor ¿Qué fue lo que pasó? Dímelo Por favor Cuando canto esa canción Se me antoja un tequila O un whisky Y ahorita tengo whisky Porque estoy celebrando Celebrando con ustedes Creo que ya llegó mi David Vamos a ver si ya sé Cómo voy a conectar Vamos a ver Vamos a ver Ahí anda Ahí anda Hermano ¿Cómo estás? ¡Ese mi Fer! ¿Cómo está el protagonista Más chingón de México? Anda, mijo Aquí andamos Felices Felices Compartiendo con tu gente Contigo Con esta Súper Este Súper noticia Y ahorita Bueno Voy llegando a casa Andamos grabando Venimos de grabar Mi hermano Pero También está la novela Así que la gente Entrevea la novela De vencer el desamor No se pierdan Y felices de estar Mi hermano Compartiendo contigo Buena rola ¿Esa no la había escuchado Mi Fer? Ah, la escuchaste ahorita Sí, papá Aquí estábamos Aquí estábamos Muy bien Muy bien, papá Oye Pues que nada Decirle a tu público Mi hermano Que Que les tenemos Una súper noticia Yo creo que tú ya les adelantaste Yo también les adelanté un poco El que Tuve la fortuna De Que nos comunicáramos Para 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 componer una canción Igual que Nuestro compadre David Shane Que estaba en Nueva York Le mandamos un saludo A nuestro compadre También Que Que Es súper talentoso Que nos hizo Que nos Hicimos equipo Para componer Esta Esta rolota Que se llama Un millón de caricias Y que es parte De la telenovela Vencer el desamor Mande mi Fer Que nos quedó Muy bonita la canción Si Nos quedó muy bonita Y nada Decir que Es Eres un morro Bien talentoso A tus fans Este Leales Hermosas Que te aman Que siguen afuera Y que viene Un Un Proceso Bien importante En tu carrera Pasos muy importantes Muy sólidos Para que sigas triunfando Mi hermano Para que Vienes con la música Seguramente Con la actuación Con el favor de Dios Muy pronto Con la composición Así que eres un artista Tres sesenta Tres sesenta Oye Que te estás echando Unos tequilitas Compadre Un whisky Porque estoy celebrando Yo siempre celebro Todo lo bueno Que me pasa A huevo A huevo No Que bueno Mi Fer Que bueno Oigan Y pues nada Solo quería compartir contigo Y con tu público Este Eh Decirles que Que no se pierdan La telenovela Vencer el desamor Ahí van a escuchar Los temas En las escenas Románticas Con el personaje De Ariadna De Claudia Álvarez Porque el personaje De Altair Ya me mandó Me mandó Alba fregada Me hizo sufrir mucho Ja 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 Y este Mi Altair hermosa Le mando un beso Y acabando la novela Que son 9.35 Voy a hacer también Yo un live Con Para Para compartir Con mi público Y te voy a invitar Mi hijo Para Para contarles Ahí la historia Cómo se dio Este 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 Acercamiento Tan fregón Que tuvimos Para Para componer Esta canción Y sigue disfrutando Sigue deleitando A tu gente Mi Fer Y yo les digo Para Esperarnos Para el tuyo Que estén El que vas a hacer Después de que acaban Sígueles cantando Yo te voy a seguir viendo Y voy a seguir viendo La telenovela Que casi nunca tengo La oportunidad de verla Vengo llegando De grabaciones Y ahorita La vamos a poner Y a las 9.30 Voy a hacer un live Muy cortito Y este Con mi público Y te invito también ¿Va? Perfecto Te agradezco mucho Y También aprovechar Para agradecerte La oportunidad Tú sabes que Este es un sueño Que yo tenía Y Y tú fuiste Pues pieza clave En que se ve Y vamos a triunfar Con todo A huevo No hombre Eres un vato Bien talentoso Y bien comprometido Disciplinado Tienes un gran futuro Y un presente espectacular Te veo pronto mi Fer Órale Ahorita nos hablamos Gracias David La gente hermosa Que nos ve Mis chiquitas Besos Francis Andy Team Cepeda Mundial Mis niñas Luz Vallejo Javi Un abrazo Patsy Ardillas Todos Todos Aurelia Mari Las tóxicas De Fer Corona No ¿Cuál tóxicas? Chiquitas Mando un beso A todas Y un abrazo A todos mis compadres Aquí estamos Yeah Venga hermanito Te veo pronto Te veo ahorita mi hijo Órale hermano Bye Yeah Gracias A ti ¿Cómo ven el David? Tipazo 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 Mi hermano Sencillísimo Uno dijera Ay los protagonistas Son increíbles Y pues nada que ver El David es Y me quedo corto con los De verdad A ver, vamos a cantarles otra canción ¿Qué les cantamos? ¿Quieren que les cante eres tú? Sé que esta canción Les gusta mucho, les va Tu maquillaje Es el más bello de todos Porque luce tan Distinto al de todas Las demás Con solo verte Tú despiertas mi alegría Y con tener yo tus caricias Me ilusionas de verdad Si tú quieres Escuchar cosas bonitas Te aseguro que yo En eso nunca voy a Fracasar Es muy claro que Tú eres una reina Y así te pienso Tratar Oíse Eres tú Como un sueño Hecho realidad Lo que siempre había esperado Lo que tanto había llorado Y aunque parezca algo raro Este amor De verdad Eres tú Eres tú Diferente Y tan especial Eres única Y lo sabes Por eso me enamoraste Tu sonrisa Tu sonrisa me dio vida Cuando todo estaba mal Tú no ocupas Una nariz afilada Así como tú la tienes Redondita Es perfecta para mí Eres tú Eres tú Para todas ustedes Dedicadísima Para todas ustedes Que Las amo Por cierto Quiero aprovechar Para mandarle un gran saludo No sé si está conectado Mi hermano Fernando Del remolquito Que me hizo favor De mandarme unos tacos Deliciosos Tacos de sirloin Los mejores Los mejores Los mejores Me mandó como para 20 personas Yo no sé en qué momento Me los voy a acabar yo Pero Seguramente Entre hoy y mañana Porque son muy ricos Al ratito les subo unas historias Oigan Voy a desconectarme también Ahorita Vamos a ver si puedo saludar A esta muchachita Que ya extraño Con muchas La extraño mucho La extraño mucho La extraño mucho Ah No quiso No quiso ¿Quién más anda aquí? Vamos a ver ¿Quién más anda aquí? ¿Qué le piqué? Algo le piqué Este Ya llegó tu novia Así Pues la quise invitar Y no quiso aceptar La invitación Que gacha Me tiene castigado No me deja verla Y nuestra canción ¿Para cuándo? Muero por cantarle su canción Se los juro Se los juro Pero es que me estoy esperando El momento correcto Para hacerlo Que sé que va a ser Muy pronto ¿Ok? Hace ratita Sin miedo al éxito Ya ves Hasta mis fans Están diciendo Que no tengas miedo Al éxito ¿Qué onda? Vamos a cantarles Otra canción Ah bueno Les iba a decir Que ahorita En unos cinco minutitos Voy a cantar La última canción Me desconecto Les voy a subir Una foto muy padre Que tiene que ver Con esta noticia Que les dimos hoy Mi hermano David Cepeda Y yo Para que vayan La comenten mucho Lo etiqueten también a él Etiqueten A Arroba Vencer al desamor Es más De una vez Voy a ir poniendo El post aquí A ver A ver Que ponemos acá En esta foto Vamos a ir editando No estoy textando Con nadie Porque luego Se me ponen muy punks Muy punks Se me ponen muy punks Diciendo que Que ando Haciendo mi Que ando Haciendo mi ¿Y cómo se llama? Yo no sé Por qué esto se ve así Yo no sé Por qué esto se ve así A ver Pueden hacer Post 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 Me arrepiento Ok Ahorita me voy a despedir Con me arrepiento Ah ya sé Cómo lo voy a hacer Casi Luego vamos a poner esta Y vamos a poner esta Así Ahí está Y vamos a ponerle Les ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Vamos a poner Este Uno más No vamos a ponerle No se pierdan Un millón De caricias Con hashtag Necesito que todas Se pongan a hacer el hashtag De un millón de caricias En Por vencer Por vencer Tu dolor Vencer Al desayuno oficial Aquí está Con mi hermano David Cepeda Y vamos a ponerle Una copia A la increíble Productora Que también estoy Súper agradecido Con Rocio Campo Que no he tenido el placer No he tenido el placer Ni el gusto De conocerla en persona Espero que muy pronto Se me haga realidad Pero vamos a agradecerle Es más Le vamos a poner aquí Gracias Con este emoji No se pierdan bien No se pierdan bien Por las estrellas Por caminos estrellas Ahí está Tag Vamos a quitar al David Y vamos a etiquetar a la novela Es más Me voy a despedir con esa canción O quieren que me despida Con Me arrepiento Escojan ustedes Cuéntenme 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 con cualquiera Que me despida Vamos a ir con Me arrepiento Y después terminamos Con un millón de caricias Para subirlos la foto Y que comenten Tienen que llegar A muchos comentarios ¿Ok? Que esto es un logro Muy importante en mi carrera Ustedes son testigos De todo lo que hemos echado Todas las ganas Que le hemos echado Todo lo que hemos sufrido Todo lo que hemos trabajado Todas las taras Que nos han puesto Y ustedes Son las que Al final del día Se quedaron en la familia De Fer Corona Y el día de hoy Brindo por ustedes Por haberse Quedado en el barco Pero bueno Ahí les va con Me arrepiento Jamás imaginé Que esto me fuera Suceder Errores de esos Que no se perdonan La tuve frente a mí No fui capaz De decir nada Fui preso De mis inseguridades Y por eso Me arrepiento Por no tomar valor Y confesarle Que nunca había sentido Esto por alguien Ay, me puse Ya se me olvidó Me arrepiento Porque en un cerrare De ojos De mi vista Se escapó Y me arrepiento Por no seguir Sus pasos A su almohada Por miedo A su rechazo No hice nada Como un idiota Me he quedado Con las ganas De amarla Se me olvidó Un poquito Pero ahí les va Con esta me despido Para que vayan Les voy a subir la foto Ahorita De hecho son dos fotos Dos por uno Tenemos el día de hoy Para que vayan Comenten Y Para que vayan Comenten Mucho, mucho, mucho Le den like Necesito que miren Esta es su tarea Tienen que etiquetar a David Que es Arroba David Cepeda Oficial me parece Tienen que etiquetar A Rocio Campo Porque necesitamos Que le den las gracias Ustedes saben perfectamente Que Fer Corona Al igual que sus fans Y que su gente Es muy agradecido Entonces queremos decirle Muchas gracias A Rocio Campo Hashtag No, arroba Rocio Campo Y también A la novela La queremos etiquetar ¿Ok? Para ver si en una de esas Igual nos comparten La foto en sus páginas Carito dice Ya no hagas brindis Que no me tocan Carito ¿Qué quieres que te toquen? A ver ¿Qué quieres que te toquen, Carito? Mia Guadalupe ¿Me puedes saludar? ¿Me puedes saludar? Claro que sí Te saludo Las Poderosas No te hagas ¿Quieres comentarios Y no respondes? Oigan Poderosas Les digo que me traen de bajada Se pasan, ¿eh? Claro que sí les contesto Les contesto Sí les contesto Pero bueno, ahí les va Vamos a terminar este en vivo Antes de subirles las fotos ¿Dónde van? Bueno, es que estamos Estamos festejando Estamos brindando Bueno, les interpreto Un millón de caricias Que es la cancioncita Que compuse al lado de David Cepeda Y de Davi Los tres compusimos esta canción Y ahora la interpreto Con mi hermano David Cepeda Y ahí les va Para que la escuchen Ahora sí ya ve bien Y con esto me despido No puedo esperar Un minuto más Afrontemos la verdad Te lo digo aquí Basta de sufrir Vamos juntos a luchar Y entre mil suspiros Firme te lo digo Eres mi necesidad Eres mi necesidad Un millón de caricias Sé que tú necesitas Sé que tú necesitas Ya te abrieron heridas Que marcaron tu vida Demasiadas mentiras Y las ilusiones Y las ilusiones perdidas Por vencer tu dolor Mi vida entera daría Un millón de caricias Sé que tú necesitas Por vencer tu dolor Mi vida entera Mi vida entera Yo daría Por ti Mi vida entera Yo daría Por ti Ahí está Y recuerden Les voy a subir ahorita Las fotos Para que vayan a etiquetar A quien ya les dijimos Esa es su tarea Que llegue a mil comentarios Porque lo merecemos todos Manuel También anda por aquí Manuel Romero Con quien vamos a trabajar Muy pronto También vamos a hacer canciones Y vamos a hacer duetos Con mi hermano Manuel Romero Que él estuvo En la segunda temporada De Va por ti Fue finalista De la segunda temporada De Va por ti Que yo ya conocía Desde hace mucho tiempo Desde hace tiempo Entonces Vamos a trabajar con él También unas canciones Pero bueno Recuerden Les voy a subir la foto ahorita Tienen como cinco minutos Porque en cinco minutos David va a empezar un envío Desde su cuenta Y me va a invitar Para que vayan A la cuenta de David Lo sigan Quien no lo sigue todavía Y Me echen porras de ahí ¿Ok? Ahí les va las fotos